Boletín electrónico de información sobre el fenómeno de las sectas y la nueva religiosidad número 532 de la red iberoamericana de estudio de las sectas. Boletín monográfico, culto a la santa muerte. 1. Afirman que hay entre 10 y 12 millones de devotos a la santa muerte. 2. Converso de la santa muerte al cristianismo, ahora el que está en mi corazón es Cristo. 3. México, la iglesia advierte sobre el culto a la santa muerte. 4. Adeptos de la santa muerte, la divinidad siniestra, es puro amor. 5. Sociólogo mexicano desmiente que la santa muerte sea exclusiva del narcotráfico. 6. Subsecretario de asuntos religiosos de Yucatán, el culto a la santa muerte se resiste a registrarse. 7. Asesinan a una joven en Veracruz como ofrecimiento a la santa muerte. 8. Denuncian a una curandera que cobra fuertes sumas por asegurar la protección de la santa muerte. 9. Así fue la procesión de la santa muerte en Mérida, Yucatán. 10. Orizaba, Veracruz, celebró el aniversario de su capilla de la santa muerte. 1. Afirman que hay entre 10 y 12 millones de devotos a la santa muerte. Fuente, varios medios. Recogemos en este primer artículo varias noticias recientes en torno al culto a la santa muerte, tomadas de los medios de comunicación de México, que han sido publicadas en el mes de octubre, sobre todo en la cercanía del día de todos los fieles difuntos. Un culto que ha llegado a los EU. Para sus seguidores, la santa muerte es una entidad con grandes poderes curativos, trae prosperidad y también es una aliada en las venganzas. En Nueva York, algunos le piden tarjetas de residencia permanente, amantes, salud, protección contra los violentos carteles de la droga o los agentes de inmigración. Otros le piden que castigue a sus rivales. La llaman la niña bonita, la niña blanca, la madrina, la huesuda y decenas de otros nombres, entre ellos la santísima muerte. La mayoría le dice la santa muerte. Lo cuenta The New York Times. Poco conocida en Estados Unidos antes de 2001 y rechazada por el Vaticano, ahora tiene de 10 a 12 millones de devotos en México y otros lugares, es el movimiento religioso que ha crecido con más velocidad en América Latina, dijo R. Andrew Chestnut, un profesor de estudios religiosos en la Universidad Commonwealth de Virginia y autor de Devoted to Death, Santa Muerte, Disqueleton Saint. Sus seguidores incluyen a capos de la droga, familias trabajadoras, prisioneros y miembros de minorías sexuales. En Nueva York, una mujer transgénero de Queens llamada Arely Vásquez, desde 2006 hectáreas ofrecido una lujosa fiesta anual en honor a la Santa Muerte y también organiza reuniones mensuales en su casa. Es un asunto social y religioso, dijo San Martin sobre las reuniones. Rezan, casi como en una iglesia católica, y después ella cocina. Todo es gratis, y su comida es deliciosa. La mayoría de los asistentes son inmigrantes, lo cual le da a las reuniones un sabor distinto del que tienen a las que asistió en México. El hecho de ser migrantes los deja al margen de la sociedad, así que esto los hace sentir que pertenecen a algo, dijo. Se conectan. A pesar de la condena de la iglesia católica, muchos devotos se consideran católicos y recurren a la madrina para alguna intercesión especial. A la dama calva no le importa si eres heterosexual u homosexual, rico o pobre, narcotraficante o agente antinarcóticos, la muerte tiene un lugar para ti. No es como la iglesia católica ni la iglesia evangélica, dijo. La muerte no discrimina. Los recibe a todos. Ciudad de México, sede de su santuario. El famoso mercado de Sonora, que se encuentra al sureste de la Ciudad de México, alberga la creencia a diversas deidades, entre las que se encuentra el culto a la Santa Muerte, según informa la Silla Rota. Los orígenes de la creencia son difusos. Muchos consideran que el culto surgió como una mezcla entre el catolicismo y la creencia azteca en Mixtecasihuatl, la reina del Mixtlán o el inframondo. La relación con la religión católica se atribuye por la semejanza con los rituales utilizados en la liturgia. En cuanto a las raíces de fe indígenas, se le atribuye ya que en muchas culturas se tiene una adoración a la muerte, además de que la mayor parte de los creyentes son mexicanos. En la Ciudad de México el culto a la Niña Blanca, se practicaba en la clandestinidad hasta que, en 2001, la señora Enriqueta Romero creó el primer santuario público a la Santa Muerte, el cual se encuentra en el barrio de Tepito. Actualmente se tiene un conteo de aproximadamente 10 a 12 millones de adeptos al culto, de acuerdo con el libro de Botet to Death, del autor norteamericano Andrew Chesnut. México ocupa el primer lugar en número de creyentes, seguido de países centroamericanos y ciudades estadounidenses. Sin embargo, también se sabe que el culto también está presente en Japón, Australia y Filipinas. El culto a la Santa Muerte no es reconocido por la Iglesia Católica y es conocida como un símbolo de fe para maleantes y narcotraficantes, al igual que a Jesús Malverde, considerado el santo de los narcos. En su última visita a México, el Papa Francisco dijo sentirse preocupado, tantos que seducidos por la potencia vacía del mundo, exaltan las quimeras y se revisten de sus macabros símbolos para comercializar la muerte, aseguró. La intercesión del arcángel, para llegar a Cristo. Enigma y misterio encierra la imagen de la Santa Muerte, tan controversial en todos los tiempos, porque mientras por unos es criticada, otros creen en ella. Quienes creen en ella le piden principalmente salud y trabajo. De acuerdo con Mario Alberto Lee Vargas, siervo del Ángel Israel, en Córdoba, Veracruz, ya hay más de 4.000 seguidores de la Santa Muerte, y unos 400 aproximadamente tenían previsto congregarse la noche del 2 de noviembre en el templo para rendirles culto a sus difuntos. Lo leemos en el Sol de Córdoba, en una noticia firmada por Yolanda Reyes Apodaca. Mario Alberto dejó en claro que ellos creen en Jesucristo, porque es el protagonista de la vida, pero consideran que necesitan la intercesión del arcángel para llegar a él. Quienes creen en la Santa Muerte es porque vivieron momentos difíciles, tal como le ocurrió a él hace 16 años. En ella encontró tranquilidad y paz. Hay la creencia que aquellos que le piden algo se los concederá, pero al final se cobrará con un ser querido, sin embargo, Mario Alberto dijo que no es así, es un mito que existe. Cuando se congregan en el templo es para rendir culto a sus difuntos, a quienes consideran ángeles que están en el cielo, por ello en sus oraciones está el Padre Nuestro, Ave María, entre otras. Entre los seguidores hay desde niños y adultos, pero cada vez más está en aumento la cifra. Mario Alberto fue entrevistado en su templo en Córdoba, donde hay unas 150 imágenes de la Santa Muerte de diferente tamaño y color, y que va comprando con el dinero que deja la gente. No hay ninguna cuota, la gente deja lo que es su voluntad. Aquí llega la gente y se limpia con una veladora para pedir salud y trabajo principalmente. Es limpiar nuestra aura porque nuestro cuerpo funciona por energía. Las veladoras son colocadas en el altar. Lee Vargas dijo que ante el incremento de creyentes tiene en proyecto tramitar el registro ante la Secretaría de Gobernación para que sea considerada como una asociación religiosa, y no una secta. Una veneración como cualquiera otra. Durante mucho tiempo al ángel de la muerte lo hemos conocido como la Santa Muerte, una figura popular mexicana que personifica la muerte y es objeto de culto. Diversas iglesias como la católica, bautista, presbiteriana, metodista, entre otras, rechazan y condenan su veneración, considerándola diabólica, además de relacionarla con narcotraficantes, cárceles, prostitutas y delincuentes. Sin embargo en esta fecha de todos santos, esta imagen se venera con la misma fe que otras imágenes, explica Iván Rodríguez en Meganoticias. Quien la desee, puede tenerla, siempre y cuando se tenga la atención necesaria, nunca desecharla. Quienes la veneran señalan que la Santa Muerte es muy milagrosa, hay cosas que no puede conceder, no por falta de poder, sino porque dicen ella no cumple caprichos, para el hermano Lalo, solo han sido satisfacciones. El hermano Lalo, del Centro Espiritual de la Santísima Muerte, afirma, lo que pasa es que a veces la gente está equivocada, siempre lo han enfocado como a un ángel de maldad, es un aliado de Dios porque Dios da la vida, Dios la quita, pero la muerte la recoge, esa es la finalidad de la Santa Muerte, recoger las almas de Dios. Todos nosotros somos hijos de Dios, devotos de la Santísima Muerte, como lo son los hijos de Dios, devotos de San Judas Tadeo o de la Virgen de Juguila. Siempre le echan que los devotos son los narcos, las churtias, los asaltantes o los rateros, pero la realidad no, es para el público en general, aquí vienen desde doctores, políticos, empresarios a limpiarse y a dejar su ofrenda al Santísima Muerte. Una misma imagen pero de distinto color representa algo en el culto a esta imagen. El color blanco en la estatuilla de la Santísima representa la purificación del espacio. El color ámbar responde a los problemas de salud. Donde quiera que se coloque una estatuilla color hueso, la paz y armonía llegarán. El color dorado es el que permite que realicemos nuestras metas económicas. El rojo está directamente relacionado con el amor y la pasión. El verde es nuestra ayuda necesaria en cuanto a la justicia, los juicios, las leyes y los abogados. El azul refiere al plano profesional, del trabajo, de la realización personal laboral. El color amarillo es la solución a los problemas menores. La negra es protección, pero se recomienda que sea utilizada por quien conoce de ella. El hermano Lalo también dice, el hombre la pinta de color, el hombre es el que hace que pensemos así. Cada día primero de mes hacemos oración, a las 6 y 30 de la tarde, porque iniciamos un mes con la oración y la protección de ella, ella nos cuida y ella es la que nos da lo que nos tiene que dar. En el transcurso del mes se le puede traer, sus manzanas, su aguardiente, sus cigarros, sus dulces, todo lo que gustes traerle, aquí se le consagra y se le da a una persona que quiera tenerla y tenga tiempo para ella, que la desee tener. Y añade, a mí me ha dado muchas satisfacciones, porque me he dado cuenta de muchos favores que le ha hecho a mucha gente aquí, como cuando vinieron a pedir por un secuestrado que no sabían dónde estaba, su familia llegó, pidieron con fe, dejaron su ofrenda y a los dos días apareció. Me han traído a gente que sufre de maldad, aquí lo hemos limpiado, los que traemos el don sentimos a la persona cuando, nos damos cuenta si vienen contaminada o viene mal, muchos dicen que esto es brujería, pero no, son energías negativas. 2. Con verso de la Santa Muerte al cristianismo, ahora el que está en mi corazón es Cristo. Fuente, NV y Noticias. Leobardo Carlos García Hernández adoraba a la Santa Muerte hasta que conoció la palabra de Cristo. Recordó que como estaba dentro, buscaba padrinos para hacerle la fiesta a su conmemoración que ya se acerca. Sin embargo, ahora, el que está en mi corazón es Cristo, que nos ha dado la salvación, y ahora, lo que nos está sucediendo se está cumpliendo lo que conforme la palabra viene escrita en Lucas 21,11 en el que se anuncia que vienen grandes terremotos en diferentes lugares, como sucedió el 7 y 18 de septiembre en México. Ahora, en lugar de hablar de la Santa Muerte, que decíamos que era poderosa, que nos hacía favores, pero no os lo cobraba, y como dicen, es de sabios tener errores, y yo reconocí el mío y lo reconozco ante mi Padre Santísimo que me ha rescatado de lo más sucio y lo más vil y despreciado, que era donde estaba metido. Recoge este testimonio Julio César Sánchez García en NV y Noticias. Y es que García Hernández a la muerte la abrazaba, bailaba con ella, la cargaba, hacía sus peregrinaciones, y ahora ya es diferente, porque ahora ya no me persigno, ya no voy a la iglesia a ver a las imágenes, claro, como dicen ellos, se respeta, porque ya hice mi cambio. Esperamos que los demás lo hagan, por la misericordia de nuestro Padre Jesucristo, que es el único que tiene el poder que está haciendo, en este caso, para que se arrepientan y piden perdón. Reflexionó que Jesucristo no murió en la cruz, que está vivo, él está viendo el sufrimiento que existe en la tierra con los terremotos, sintieron la presencia de él y dijeron, oh Dios mío. Y cuando les decimos que Dios viene a este momento, porque esas son sus señales, las que se están viendo, vendrán cambios en el cielo y muchas personas van a desfallecer por el poder que tiene Dios, que hará cambios en la bóveda celestial, en la tierra. Leobardo Carlos García Hernández cambió definitivamente su camino. Al igual que a Noé, a las personas que llevan la palabra de Dios por el mundo, les llaman locos pero ellos siguen son su tarea, aunque muchos creen que es un juego lo que está sucediendo en el planeta azul. Origen e identidad del culto. El culto de la Santa Muerte como se conoce en la actualidad se inició en Hidalgo en el año de 1965, mismo que ha sido ligado por las autoridades a la violencia cometida por el narcotráfico y la prostitución, aunque algunos de sus seguidores descartan que este culto carece de relación con ello, así como con prácticas de brujería, hechicería o satanismo, ya que únicamente se reza, pide y se ofrenda a la Santísima. Según sus seguidores, la Santa Muerte es una entidad bondadosa que no desea otra cosa más que el bien de quienes la adoran, por lo que no les niega el bienestar material y espiritual. Entre las leyendas que se tejen alrededor de la misma dice que ella era una mujer que vivió en la época prehispánica y que fue engañada por su marido, fue tal su dolor al ver a su hombre en brazos de otra que se suicidó, al ver su sufrimiento, Dios la convirtió en patrona de los matrimonios. Por ello es capaz de hacer mucho daño al marido infiel, si su pareja así lo solicita. También es conocida como la señora de la noche, por lo que es adorada desde taxistas, mariachis, cantineros, policías, soldados, meseras, prostitutas, entre otras personas que tienen la necesidad de laboral en horario nocturno, para que la misma los proteja de los diversos peligros que representa trabajar durante las noches. Su lado comercial. Sin embargo, la Santa Muerte tiene cada vez más seguidores, los mismos que se dan cita en los diferentes templos o casas de adoración que existen en la ciudad, algunos ya conocidos, otros no tanto. Para sus seguidores, ella es milagrosa al igual que lo puede ser San Judas Tadeo, Santa Catarina Juquila, la misma fe que le tienen a ellos sus devotos, se la tienen a esta imagen. Hugo Esquivel, dependiente de El Malefio Oaxaqueños, ubicado en la central de Abasto, comentó, así como festejan a la Virgen de Juquila o de Guadalupe, de la misma manera celebran a la Santa Muerte, se le hace su fiesta como agradecimiento más que nada, por lo que les ha dado y contrario a lo que dicen algunos, no es celosa, solamente hay que respetarla al igual que a otro santo, y los fieles son los que hacen más fuerte todo esto. Dijo que cada uno de los colores que tiene en su túnica es de acuerdo con las peticiones que tienen sus fieles, el blanco representa la purificación total, el rojo, el amor y la pasión, dorado, representa el poder económico, el verde, la justicia, ámbar, la sanación, natural o hueso, ayuda a mantener la paz, armonía y el éxito, el negro, la protección total, protege de todo tipo de trabajo, ya sea magia negra, velaciones oscuras o contra la familia o el comercio, azul, es el representante de la sabiduría. Lamento que ya no se realiza la calenda como antes, porque la verdad, mucha gente nada más va a ver que agarra o encuentra, no va con la fe que deben de llevar a la población de llegan días antes de votos de otras partes de la República Mexicana, para visitarla. Para agradecimiento a la imagen en el comercio denominado, el maleficio oaxaqueño, ubicado en el interior de la central de Abasto, en este lugar se tienen veladoras para el amor, familia, dinero, la gente viene y me compra su veladora, tanto para su negocio o su hogar, puedo ofrecer una dorada, porque tu fe va creciendo más y vas viendo los resultados, y la misma gente que vino ayer, regresa la otra semana, es ahí cuando nos damos cuenta que las cosas van funcionando, tanto la fe y el empujoncito que se les da. El maleficio oaxaqueño, lleva más de 20 años ofreciendo diversos artículos y productos religiosos referentes a la Santa Muerte, ofrecen lociones, spray, inciensos para eliminar cualquier mala vibra dentro de la casa o negocio, que van desde 20 a 180 pesos, variando los precios. Las imágenes de bulto son las que los devotos se las llevan para venerar las mismas que se pueden adquirir desde 180 hasta 750 pesos, dependiendo de la economía de la persona, manejando el precio accesible a la gente, se le da curada, bien preparadita para que la gente la lleve y la ponga en su altar y empiece a venerarla. Los elementos que configuran a la también conocida como niña blanca están dotados de un significado especial, por ejemplo, la guadaña es para cortar las malas energías de los enemigos, así como al ser un instrumento de cultivo, simboliza la cosecha de la nueva esperanza. El mundo representa cargar al mundo de forma física, también indica poder, con lo que se asegura el éxito en cualquier empresa. La balanza es un símbolo místico de la justicia, es decir, el balance entre el castigo y la culpa. Reloj de arena significa inversión y las relaciones entre el mundo superior e inferior, ligado a las ideas de movimiento perpetuo que poseen los seres mágicos y divinos. El búho es un ave relacionada con la sabiduría, por lo cual ayuda a superar diariamente las expectativas de conocimiento para actuar de manera sabía ante los constantes problemas a que se enfrenta el ser humano. La lámpara o farol es el símbolo de la inteligencia y el espíritu, la luz que irradia permite ver con claridad el camino y las decisiones que se deben tomar en la vida. 3. México, la iglesia advierte sobre el culto a la santa muerte. Fuente, varios medios. El culto a la santa muerte está de permanente actualidad en México, y así lo muestran los medios de comunicación, que publican de forma constante noticias relativas al mismo, ya sea por la difusión que tiene en muchos lugares del país, ya sea por los sucesos frecuentes que se asocian a él. En torno a la celebración católica del día de todos los santos y del día de todos los fieles difuntos, con las implicaciones que tienen para la cultura popular mexicana, se acentúan las actividades de los devotos de la santa muerte y su presencia pública. Este año también ha sido significativa la palabra de los pastores de la iglesia católica, advirtiendo sobre lo negativo de este culto. Recogemos a continuación algunas muestras de esta postura crítica. Arzobispo de Antequera, imposible canonización. El diario El Imparcial ha recogido, en un artículo de Zaira Cruz, las declaraciones del arzobispo de Antequera, Oaxaca, Monseñor José Luis Chávez Botello, que dijo que la iglesia católica jamás canonizará a la muerte como santo por no haber sido persona y por representar la visión y el mal. En primer lugar, la muerte no es santa, los santos son personas de carne y hueso que trataron de vivir bien con Dios, quienes se convirtieron en guías de la fe. La iglesia nunca va a canonizar, nunca va a poner como modelo algo que no fue persona, abundo el prelado en este contexto del día de muertos, cuando se dedica un día a la devoción a esta imagen. El culto a la santa muerte ha servido para dividir, y más en algunas partes donde se observa más esta creencia emprendida por quienes están motivados por el mal y sacar ventajas, mencionó Monseñor Chávez Botello, que también rechazó los templos, las capillas y los honores a esta imagen. Son desviaciones y falta de información, carencia de ir a las raíces de la fe, de no tener sustento en lo que somos, acotó. Dijo que desde la fe el día de los difuntos es mucho más que la llegada de los seres queridos. No perdamos la oportunidad en estas fechas, el agradecer la vida y el trabajo de ellos, porque de ellos seguimos, nos cuidaron, nos formaron y la mejor manera es cuidar las semillas que ellos dejaron, no destruyamos su herencia de valores, pidió. Obispo de Celaya, la santa muerte es ausencia de vida. El obispo de Celaya, Guanajuato, Monseñor Benjamín Castillo, exhortó por su parte a los creyentes a festejar la vida en las celebraciones de todos los santos y de los fieles difuntos, tal como recoge Mauricio Ortiz en el diario AM. Son fiestas cristianas, yo creo incluso que el Halloween empezó bien, y debe ser en torno a la vida, y no a la muerte. Las fiestas de todos los santos, e incluso la gente lo llama, todos santos, es un llamado a nosotros, a ser santos, se celebra el día primero, y al siguiente la celebración de los muertos, y es para celebrar la vida y no la muerte, porque ya participan plenamente en la vida de Dios, al morir, llegan a la vida eterna con Dios y ese es el centro de la celebración, señaló. Monseñor Castillo abundo en esta idea, la santa muerte es la ausencia de vida, y por un lenguaje que se usó en la edad media, hablar de la santa muerte es tenerla, es vivir en paz con Dios confesados. Debe cambiarse el contexto, debería ser una muerte santa. Se amparan en esto para hacer el mal, se encomiendan a la santa muerte, y no es una persona, no es un santo, es la carencia de toda vida. Han hecho una religión como si fuera una iglesia y se amparan las personas que andan en malos pasos. Debemos aclarar que Cristo no nos salvó con su muerte, su salvación llegó con el sacrificio, la prueba de amor al extremo, su vida entregada hasta la muerte, el mayor signo, dar la vida por amor, concluyó el obispo. Archidiócesis de San Luis Potosí, la espiral de la muerte. El culto de la santa muerte es un culto que raya en lo diabólico y tiene, mucho que ver con el satanismo, tal como aseguró Juan Jesús Priego Rivera, portavoz de la arquidiócesis de San Luis Potosí. Adujo que la potenciación y multiplicación de la criminalidad de grupos delincuenciales en México, ha conformado e incrementado la creencia hacia esa figura, porque los que andan en eso la tiene como su patrona, para que los proteja, según ellos. Lo ha recogido Rubén Pacheco en el diario Pulso. En este 2 de noviembre, día de muertos, decenas de capitalinos realizaron una caravana con imágenes de la referida figura cadavérica por varias colonias de la ciudad, partieron de la Alameda, Juan Sarabia. Priego recordó a la feligresía que el dios del catolicismo es un ser de la vida, pues vino a vencer a la muerte y, la muerte es el enemigo. No puedes tú, venerar la muerte y amar la vida, sentenció. Priego Rivera afirmó que las personas inmiscuidas con esta creencia se encuentran en la, espiral de la muerte y van a la muerte. Recalcó que si en otro tiempo la iglesia hablaba de una santa muerte, se refería a morir en gracia de Dios y con los auxilios espirituales, y no a este ente satánico que ha tenido auge en ser venerado. Nosotros como como iglesia católica, hacemos un llamado a las personas para que no se dejen llevar por el culto de la santa muerte, el 2 de noviembre es para llevar flores a los muertos, para rezar por ellos, para estar en misa pidiendo por ellos, mencionó. Diócesis de Aguascalientes, pecado contra la religión. La iglesia católica lanzó un llamado a no acudir a la procesión de la santa muerte que se llevará a cabo el próximo 3 de noviembre en calles de la colonia Insurgentes, en la ciudad de Aguascalientes. Los católicos que participen en esta procesión estarán incurriendo en un pecado contra la religión, advirtió el portavoz del obispado, el padre Carlos Alberto Alvarado Quesada. Según informa el medio hidrocálido digital, haciéndose eco del pronunciamiento de la diócesis, los que son verdaderamente católicos, cristianos deben profesar fidelidad a su religión, de lo contrario, estarán atentando contra el primer mandamiento. Además, la santa muerte, es una devoción creada a una figura, no sustentada, a diferencia de los santos que forman parte del rito católico. Por lo tanto, la gente no debe dejarse llevar por ese tipo de prácticas de fanatismo, derivadas de la falta de arraigo en Dios. Incluso hay devotos de la santa muerte que argumentan que optaron por rendirle culto y caer en una serie de supersticiones para obtener, milagros. Hay quienes están plenamente convencidos de que si no consienten a la imagen, a través de una serie de rituales, corren el riesgo de hacerla enojar o rebelarse, por lo que hay quienes hasta le ponen comida en sus altares. El hombre no puede cambiar a Dios, manifestó el sacerdote al reiterar su llamando a no participar en la mencionada procesión. Por su parte la iglesia emprenderá acciones para evitar que sigan creciendo ese tipo de devociones, a través de la evangelización y pastoral de la cultura, a fin de rescatar la cultura cristiana, manifestó el sacerdote. Finalmente señaló que no se puede poner a cualquier ídolo por encima de Dios, al margen de todo tipo de creencias por lo que quienes se digan católicos nada tienen que hacer en la mencionada procesión en la que participarán diversos grupos cada vez más nutridos. Sacerdote de Río Verde, una deformación de la fe. El sacerdote de Santa Catarina de Alejandría, en la ciudad de Río Verde, San Luis Potosí, el padre Juan Carlos Carrera Rodríguez, señaló que este culto es una deformación de la fe católica, pues reconoció todos son católicos, los que siguen este culto. No obstante señaló, la escritura es muy clara en donde se dice que Cristo venció a la muerte y no tiene poder. Lo leemos en plano informativo, en una noticia firmada por Alicia Limón. Explicó que la muerte no es una personificación, sino una realidad que hay que vivir, un trance por el cual que hay que pasar. Sin embargo, en el culto se ha personificado este tránsito, llamándole Santa Muerte. Agregó, sí que el Señor nos conceda una Santa Muerte, un morir en paz, en tranquilidad, pero como culto es una deformación. Carrera Rodríguez señaló que bíblicamente no tiene ninguna base, ni religiosa o histórica, y se inició como un culto, narco-satánico, y ahora se ha difundido como un culto supersticioso igual que muchos otros. Recomendó a los fieles católicos no acercarse a este culto y no estar jugando a la fe, puesto que hay elementos naturales y sobrenaturales que se vuelven peligrosos, debido a que, según los supersticiosos, la personificación se las cobra y hay miedos que terminan en crisis. El párroco manifestó que el culto no es algo sano y lo comparó con adicciones nocivas, existiendo personas que llegan a pedir ayuda en situaciones de crisis, ayudando a liberar, dar paz y tranquilidad. 4. Adeptos de la Santa Muerte, la divinidad siniestra, es puro amor. Fuente, Gismodo. El número de creyentes de la Santa Muerte ha crecido explosivamente en los últimos tiempos. Esta devoción no católica de origen mexicano que ya ha llegado hasta los Estados Unidos y Centroamérica rinde culto a una figura esquelética con una guadaña en la mano. Le rezan a la muerte misma y afirman que está con nosotros. Lo cuenta Victoria Pérez en el medio digital Gismodo. Con de 10 a 12 millones de devotos, sobre todo en México, y también un número significativo en los Estados Unidos y Centroamérica, la flaca, la niña, la blanca, ángel de la muerte o simplemente la Santa Muerte, en sí, no es ninguna santa, pero muchos, si no la mayoría de sus seguidores, se llaman a sí mismos católicos. Sus oraciones coinciden con las cristianas, le rezan, Padres Nuestros por ejemplo, sin embargo, la adoración a la Santa Muerte ha sido condenada por la iglesia. No es una santa en el sentido estricto católico, aunque su nombre indique lo contrario. Es una devoción mágica, como mucho, con ciertos paralelismos en algunos casos con las sectas o la brujería. Santos, después de todo, son personas que estuvieron vivas en algún momento, al menos así es de acuerdo con la iglesia católica, y la muerte es un suceso, no una persona. Se quedan siempre sorprendidos cuando les dices que no puedes bendecir su muñeco, afirma el Padre Sánchez, ex director del Ministerio Hispano de Arquidiócesis de Chicago. Entre el pasado y el presente. De dónde proviene exactamente esta divinidad no está muy claro. Expertos han encontrado paralelismos entre la parca, una forma femenina del Green Reaper, esqueleto con una guadaña que los españoles que evangelizaron América llevaron al Nuevo Mundo, y Mixtecasihuatl, la diosa azteca de la muerte. Así, la figura esquelética podría ser un híbrido de las dos y teniendo en cuenta que una de las tradiciones más importantes y arraigadas en México es el Día de Muertos, y que aquí no es un día para el luto, sino todo lo contrario, un día lleno de festejos, celebrar la muerte como símbolo no se ve en principio como una cosa tan rara en este país. De todas formas, lo que sí es seguro es que comenzó a obtener más atención en la década de los 80 como patrona de los criminales, de los narcos, de las venganzas de muerte y las promesas de amor. Se dice que es la protectora de los asesinos y que éstos la acogieron porque, a cambio de llevarle almas, ella los protege y les hace favores. De todas formas, los dos principales atractivos de la santa no tienen que ver con la protección. Sus adeptos la ven como una divinidad que no juzga, y que por lo tanto puede ser invocada para algunas peticiones no tan santas que otras divinidades no atenderían, y que en última instancia, siempre se cobra todo, por lo que es supuestamente imparcial y actúa como señora de la justicia, da igual que hicieras, cuanto tengas o quien seas, a ella no le importa, te va a llegar por igual. Testimonios de sus devotos. Sus seguidores, por supuesto, no están muy de acuerdo con esa fama tan negativa, mi santa muerte no es diabólica, ni mucho menos satánica, o los sobrenombres que le da la gente que no la conoce. Mi santísima muerte es puro amor, mi reina, mi madre, mi todo en esta vida, afirma para Gismodo en español Arelis Vásquez, protagonista de la película documental La Flaca, que precisamente se dedica a explicar este culto y a su comunidad. En general, tal y como relata Arelis, hay otra forma de verlo. La divinidad resulta atractiva para los incomprendidos, los marginados y para todos aquellos a los que la sociedad les ha dado de lado. Se ha convertido una figura de compasión y de igualdad para transexuales, trabajadores, pobres, prostitutas, emigrantes, personas que no siempre siguieron a rajatabla la ley o cualquier persona discriminada que viva fuera de los modelos impuestos y que siente que otros santos no se fijan en ellos. Cualquiera que necesitó una ayuda realmente desesperada y casualmente la logró, empezó a creer, por lo que veo en los devotos su fervor hacia ella viene de que, en algunos momentos inexplicables, le hacen peticiones y se las concede. Ahí es cuando los devotos ven que ella les concedió algo, un milagro que no lograron en otros lugares donde fueron a pedir. Las que dirigen su culto. Podría pensarse que sus adeptos llevan su culto en clandestinidad e íntimamente dado lo llamativo de su creencia, pero no es el caso. Iglesias dedicadas a ella se han abierto en Los Ángeles y algunas de las ciudades más importantes del suroeste de EEUU. La más famosa de este país la regenta precisamente Arelis, quien es pionera desde hace 11 años en Nueva York, hacemos una celebración anual que se lleva a cabo el segundo sábado del mes de agosto, comenta, en Jackson Heights, Queens, a partir de las 6 en punto de la tarde. El culto está creciendo aquí. Vienen de diferentes partes de USA en peregrinación, de Chicago, Florida, Massachusetts, Carolina del Norte y Sur, Atlanta, Michigan, Indianapolis, Texas, entre otros estados. Cabe mencionar que también nos visita la señora Enriqueta Vargas, quien es alguien muy importante para el culto en México y a veces vienen mexicanos. Enriqueta Vargas, apodada la Madrina, es a su vez la fundadora del templo que se encuentra en Tultitlán, en el estado de México, el más grande del mundo, y que alberga una imagen de la divinidad de 22 metros de altura. Ella asumió el liderazgo del Templo Santa Muerte Internacional, después de que su hijo de 26 años, el comandante Pantera, muriera trágicamente en un tiroteo en 2008. Actualmente es la líder espiritual más importante a nivel nacional del culto. Por otra parte, en México también se encuentra otra eminencia, llamada Eva Moreno. Esta señora difiere un poco de las anteriores, pues se denomina a sí misma, bruja, y dice hacer, trabajos, rezando a esta, santa, porque tiene un supuesto pacto con ella. Se la nombra porque su popularidad va más o menos a la par, sobre todo en internet, pero los trabajos de esta señora son de pago y versan más bien sobre, amarres de amor, mal de ojo, limpiezas, endulzamientos y encantamientos, todos de los más inverosímiles. Para muestra imaginativa, uno de estos amarres de amor, el proceso, se hace con unas bragas usadas. En conclusión, podría decirse que el culto tiene algunas inconsistencias, más de las que a cualquier otro dogma se le pueden argumentar. Puede ser católico o creer en esta divinidad, cuestión de gustos, pero creer en las dos a la vez es contradictorio. También puede que sea la señora, de los malvados o puede que no, al fin y al cabo que culpa tiene el culto y sus seguidores de que los asesinos decidieran creer en él pero decir que imparte justicia y que a su vez no juzga es como mínimo un error de formulación. Sin embargo, y al final, con excentricidades y contradicciones o sin ellas el culto a esta divinidad no para de expandirse. La muerte en sí misma para algunos puede ser adorada y celebrada, y tienen claro que su santa, está aquí para quedarse. 5. Sociólogo mexicano desmiente que la santa muerte sea exclusiva del narcotráfico. Fuente, varios medios. El profesor investigador de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila, Guadec, Francesco Gervasi platicó con Roxana Romero, del medio Vanguardia, acerca de su investigación titulada, Formas de intolerancia hacia las minorías religiosas en México, el estudio sobre el caso de la devoción hacia la santa muerte, en la que contradice la idea de que todos los creyentes de la religión son narcotraficantes. En este trabajo, que el docente inició hace dos años, se detectaron los prejuicios que existen hacia esa forma de devoción, así como cuáles son los actos y actores más intolerantes. Entre los principales prejuicios están que todos los devotos son narcotraficantes o están ligados al delito común. Sin embargo, el investigador expuso que está documentado que el culto a la santa muerte y a malverde aparecieron desde mucho antes de que se diera el fenómeno del narcotráfico. No se puede decir que todos los devotos de la religión católica sean alcohólicos, que todos los cristianos sean unos cínicos, que todos los judíos son agiotistas, que todos los musulmanes son terroristas y por eso no se puede estereotipar a un culto por lo que puedan hacer algunos miembros de cada religión, manifestó. El estudio se realizó con entrevistas a creyentes y mediante un análisis de publicaciones en los que los devotos han sido estigmatizados por los prejuicios que existen. Entre los principales resultados, se encontró que los actores más intolerantes hacia esta creencia popular son los sacerdotes y los creyentes de la iglesia católica, los creyentes evangélicos, la gente de su barrio o su colonia, la propia familia, los medios de comunicación y los jefes de trabajo. El tipo de actos agresores o intolerantes que reciben son, principalmente, ofensas, burlas, falta de aceptación, acusaciones, violencia simbólica y, en algunos casos, formas de discriminación, violencia física. Del análisis del discurso realizado a 252 periódicos nacionales, se obtuvo que en el 74% se difunden prejuicios sobre la devoción, cuyo objetivo final es deslegitimarla. Eso se logra a través de dos modalidades. La primera es mediante editoriales, reportajes y entrevistas, en los cuales tanto el reportero como un entrevistado, un prelado católico, expresan juicios de valor negativo sobre la devoción, que representa el tema central de la nota. En la segunda modalidad, a través de notas que se enfocan en hechos ilegales, el narcotráfico y la violencia común, abordan la devoción de manera secundaria, asociándola, mediante alusiones, con estos fenómenos negativos de la sociedad mexicana. Es muy raro que los devotos de la niña blanca tengan la posibilidad de expresar su opinión en los periódicos. Son presentes, ausentes, sujetos, objetos, en el sentido que están presentes en el discurso, pero sin poder producir el discurso del cual son objeto, explicó Gervasi. El docente también propone que hace falta impulsar el pasaje de la diversidad religiosa, al pluralismo religioso, es decir, las condiciones políticas y culturales que, en un territorio, favorecen la aceptación y el reconocimiento de la diversidad religiosa. Según el diario de Coahuila, el sociólogo y catedrático de la Facultad de Comunicación de la Guadec, Francesco Gervasi, oriundo de Italia, menciona que al llegar al país le pareció interesante el tema y decidió estudiar sobre los prejuicios en torno a este culto a pesar de que sus conocidos le advirtieron que podría ser peligroso. Afirma que según sus propios hallazgos y los de otros investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH como Helio Masferrer Can o Katia Perdigon, una gran parte de los devotos a la Santa Muerte no tienen relación alguna con el crimen organizado y que, aunque sí existen algunos criminales que sean creyentes, no es algo exclusivo de la delincuencia. Posiblemente, el modo en que se establece la conexión es porque en algunos casos se han encontrado afiches de la Santa Muerte en casas de narcotraficantes, o han salido fotografías de delincuentes que la tienen tatuada, pero eso no significa que sean los únicos que le hagan culto e incluso hay delincuentes que también son devotos a San Judas Tadeo, a la Virgen de Guadalupe o al Niño Fidencio. Afirma que en la difusión de estos prejuicios ha incluido la Iglesia Católica, que ve con malos ojos a esta devoción, y también los medios masivos de comunicación que suelen estar dirigidos por personas católicas. 6. Subsecretario de Asuntos Religiosos de Yucatán, el culto a la Santa Muerte se resiste a registrarse. Fuente, Tribuna. Las sectas van proliferando en Yucatán con el culto a la Santa Muerte y otros seres oscuros, según denuncia Ciudadanas ante la Subsecretaría de Desarrollo Social y Asuntos Religiosos del Gobierno del Estado. Carlos Carrillo Paredes, titular de la dependencia estatal, informó de que el culto por la Santa Muerte se extiende en territorio yucateco, sin embargo, sus seguidores resisten en registrarse ante las autoridades correspondientes. Lo leemos en el diario Tribuna de Campeche. Muchos ciudadanos nos han manifestado la existencia de sectas y lugares donde se practican cultos a la muerte y otros seres, pero nosotros no podemos intervenir, lo que hacemos es un exhorto público para que se acerquen y podamos tener conocimiento de todas las asociaciones que practican alguna religión o culto, explicó. Recordó que hace unos meses hubo un acercamiento con quienes lideran las dos iglesias, identificadas hasta el momento, que veneran a la Santa Muerte, una ubicada en el fraccionamiento Flamboyanes del municipio de Progreso, y la segunda en la colonia El Roble, al sur de la capital yucateca. Tratamos de dialogar con ellos pero no se concretó. Ya averiguamos en la Secretaría de Gobernación y no están registrados, sabemos de más lugares donde realizan cultos, principalmente en el sur de la ciudad e incluso en varios municipios, destacó. La ley de asociaciones religiosas y culto público señala que cualquier persona o grupo puede profesar una doctrina enfocada a lo que quiera, pero si hay algo que no está cumpliendo con la normatividad se le aplicará una sanción, pero hasta ahora la dependencia estatal no ha recibido quejas formales por la práctica de cultos en sectas. El funcionario estatal remarcó que el culto a la Santa Muerte es notorio en la entidad, pues las iglesias hasta ahora identificadas tienen un buen número de seguidores, quienes hacen procesiones y fiestas para venerarla. En México, el culto a la muerte existe desde hace más de 3.000 años. Los antiguos pobladores la concebían como algo natural que le pasaba a todos los seres en la naturaleza. Carrillo Paredes reiteró que varios ciudadanos se han acercado para manifestar que en colonias hay sitios donde se venera a la Santa Muerte o a otros seres oscuros, pero de manera formal no han recibido alguna denuncia. Nosotros no podemos intervenir, pero sí exhortar a todas las asociaciones religiosas a que se acerquen a nosotros. Tenemos hasta el momento 198 asociaciones religiosas registradas pero sabemos que hay más. Por eso invitamos a que todas se inscriban y no solo las matrices. Eso ayudará que tengamos conocimiento general, empatizó. El titular de la Subsecretaría de Desarrollo Social y Asuntos Religiosos del Gobierno del Estado refirió que mantienen comunicación permanente con las iglesias para conocer las actividades que cada una realiza, así como para que cojuven en el tema de seguridad y bienestar social. En ese sentido, se les ha invitado a participar al igual que a los habitantes de colonias y fraccionamientos en la policía vecinal a través del programa Escudo Yucatán. A mí me toca la parte centro de la ciudad y ahí hemos invitado a los ciudadanos y también a las iglesias a que participen en denunciar alguna irregularidad o falta de servicio, para ir mejorando la calidad de vida de los ciudadanos, finalizó. 7. Asesinan a una joven en Veracruz como Ofrecimiento a la Santa Muerte. Fuente, la opinión de Poza Rica. El pasado 12 de octubre, un reporte al 911 informó sobre el hallazgo de una mujer descuartizada en la calle privada de Perote, entre los andadores Primavera y Álvaro Obregón, en una casa abandonada de la colonia Fernando Gutiérrez Barrios, en Jalapa, Veracruz, por lo que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, arribaron al lugar y encontraron a una mujer de entre 20 y 25 años de edad descuartizada. Informa de ello la opinión de Poza Rica. El primer reporte indicó el hallazgo de una extremidad en el interior de la casa en obra negra, pero al arribar los policías, encontraron los demás restos del cuerpo. Los elementos de la SSP acordonaron la zona y solicitaron la presencia de personal de la Fiscalía General del Estado, para las diligencias correspondientes. Horas después, fue aprehendido José David N., por el asesinato de la joven que habría sido su pareja. El homicida y la joven mujer dormían en la casa abandonada y, de acuerdo con las diligencias, el sujeto habría ofrendado a la víctima en un sacrificio, informó la Fiscalía. Al respecto el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Llunes Linares, en entrevista en Jalapa, informó del asesinato de una mujer en las inmediaciones de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Cefiplan. Fue detenido el responsable, una persona que estaba drogada y dijo que la había matado como parte de un ofrecimiento a la Santa Muerte, era una pareja metida en problemas de drogadicción, dijo. Sobre la alerta de género agregó, en la alerta de género nos hemos estado reuniendo para fortalecer la vigilancia y vamos a iniciar una campaña de difusión a partir del próximo mes. El hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado mientras el cadáver fue retirado y llevado en calidad de desconocido al servicio médico forense, donde esperaban que fuera identificado por familiares. 8. Denuncian a una curandera que cobra fuertes sumas por asegurar la protección de la Santa Muerte. Fuente Cuadratín. Una mujer es señalada por los pobladores de Ixmiquilpán, Hidalgo, como una estafadora, ya que cobra cantidades de dinero bastante fuertes bajo el argumento que hará un gran cambio en su vida, o curar diferentes males de aquellos que acuden a ella como clientes, sin embargo, nunca se ven reflejadas ninguna de esas promesas. Lo cuenta Miguel Ángel Villeda en Cuadratín. De acuerdo con algunos testimonios, Araceli, N., también conocida como Cheli, ha estado cobrando grandes cifras a pobladores a quienes les asegura que tienen severos problemas o están a pocos días de morir, cobrando cantidades desde los 20.000 hasta los 50.000 pesos asegurando que la Santa Muerte los protegerá. Cabe mencionar que desde la Administración 2006-2009 quedó establecido que en el municipio y zona centro no puede haber dichos centros esotéricos, con lo que dicho lugar estaría violentando el reglamento. 9. Así fue la procesión de la Santa Muerte en Mérida, Yucatán. Fuente, Diario de Yucatán. Cerca de 500 adoradores de la Santa Muerte marcharon como cada año el pasado 31 de octubre desde el cementerio de Joclán hasta su santuario, en el sur de la ciudad de Mérida, Yucatán. Este año se contó con la participación de varios grupos de diferentes partes de la ciudad, según informa Ernesto Pinzón Franco en el Diario de Yucatán. En Yucatán cada vez son más las personas que le rinden culto a la Santa Muerte, los santuarios dedicados a ella son más visibles e incluso se montan en negocios dedicados a la venta de artículos religiosos, combinando la religión con la santería y el culto. Según algunos seguidores en todo el estado existen alrededor de 200.000 adoradores a la Santa Muerte y algunos profesan una religión y además son devotos. En Yucatán desde hace más de 12 años se sabe de la presencia de adoradores, los cuales no se mostraban como tales por temor a los mal miramientos y que la sociedad los considere extraños. En 2001 Enriqueta Romero abre formalmente el primer santuario a la Santa Muerte en Tepito y de ahí fue creciendo y fueron saliendo de las sombras. Según textos consultados en relación al culto, existen registros que en Filipinas, Australia, Colombia, Inglaterra y Japón también hay seguidores, en el territorio nacional se dice que ya hay cerca de 8 millones de seguidores y en todo el mundo como 20. En Mérida se llevó a cabo la marcha que cada año desde hace 4 organiza la familia de votos que se encuentra en la colonia Mercedes Barrera que este año se ha denominado Marcha de Paz. A este grupo se les unió representantes de Santa Muerte Internacional, de Tultitlan en el Estado de México y de Santa Muerte de Amor, del fraccionamiento Flamboyanes. Según ellos es para acabar con toda la polémica que existe en relación al culto, ya que es una tradición milenaria y en todas las culturas prehispánicas está presente la adoración a la muerte como tal. La marcha salió del cementerio de Joclán como en años anteriores y se dirigió al santuario de la colonia Mercedes Barrera, en esta ocasión se llevó a cabo un rosario de cuatro misterios, el primero fue antes de salir, en la avenida Juan Pablo II, dos durante el trayecto y el último al llegar al santuario, donde fue recibida la imagen con música y fuegos artificiales. Aquí en el santuario se han practicado bautismos a la Santa Muerte, independiente de lo que lleves de tu religión, ya sea que hayas sido bautizado en la religión católica, esto es independiente y se hace una presentación cuando inicias en el culto, es un bautismo, esto tiene un apadrinamiento, ya que no es sólo venir y pedirle, hay que hacerlo con el corazón, dijo Carla Campos, guía espiritual del santuario. Muchas personas se han decepcionado porque creen que ella hace favores para dañar a la gente, eso no es verdad, el que pide mal ella no se lo concede y la persona recibe mal, por eso la gente dice que se lleva lo que más quieres pero esa es mentira ya que ella es justa, agregó. La gente que cree que hace curaciones en su nombre y no es un ser que cuente con el don para hacerlo se expone a cargar con el mal, enfermedades y otras cosas negativas en su vida, porque no cualquiera tiene el don. Hay gente que la utiliza junto con los santos cubanos, esa religión también es mal aplicada en México, esa religión es de paz y de amor y la gente la quiere utilizar para otras cosas, comentó. La historia sobre el culto se remonta a la llegada de los españoles a América, la religión católica romana se impuso y dentro de la liturgia se presentó la idea de la muerte a través de la muerte de Cristo para la salvación de los hombres, también se consideró en la expiración de santos y mártires para aún vivir bien y así alcanzar la vida eterna en el cielo. El culto a la santa muerte es una creencia popular que ha tenido mayor influencia en México, según seguidores el culto, esta nace en Catemaco, Veracruz en el año 1560 cuando una persona vio la imagen de la muerte en su casa, enseguida fue a ver al cura de la población para que la identificara, al verla el sacerdote dijo que era algo satánico y la desapareció. Este es un santuario, no una iglesia, lo que pasa con la polémica de seguidores de otros cultos es que llevan un concepto diferente de culto y devoción a la santa muerte al que llevamos porque ellos lo rigen como una religión cuando no es una religión, es un culto, se respeta cada casa su doctrina y nosotros somos totalmente independientes, comentó un seguidor. Con respecto a las personas que dicen ser seguidores y andan poniendo cosas en sus redes sociales intimidando a la gente, esas no son fervientes adoradoras y creen que por tener una imagen en su casa ya son invencibles, la niña te da dependiendo de tu corazón, si tienes un corazón bueno espera cosas buenas y le pides que dañe a alguien ella no te lo va a conceder ya que es un ser de paz y justa, dijo otro devoto. 10. Orizaba, Veracruz, celebró el aniversario de su capilla de la Santa Muerte. Fuente, Noreste. Como cada año, la vivienda de Tamara ubicada atrás de la parroquia de San Antonio de Padua en el centro histórico de Orizaba, Veracruz, se vistió de manteles largos para festejar este 2 de noviembre el 12 aniversario de la capilla de la Santa Muerte, aunque las actividades tuvieron lugar desde el 31 de octubre, según informa Emilio González en el medio noreste. Sus fieles seguidores festejan a la Santa Muerte con regalos, ofrendas, comida, bebidas y hasta mariachis prolongándose los festejos de la niña blanca hasta altas horas de la madrugada al concentrarse cientos de personas afuera del local de Tamara en donde sobresale el altar a la Santa Muerte. El culto a la Santa Muerte cobra más adeptos en la ciudad y se propaga por el territorio veracruzano con rapidez, entre segmentos informales de la población, quienes corren la voz entre ellos de la presencia de capillas y altares callejeros que se instalan de manera espontánea. Para los devotos de la llamada niña blanca funciona otra ermita ubicada en la autopista en el trébol de Jalapilla del municipio de Rafael Delgado, Veracruz. Tamara, encargada del centro de culto de la Santa Muerte, dijo que cumple 12 años de funcionar la capilla, y se proyecta abrir otra en el norte de la ciudad con apoyo de los devotos. Indicó que el 31 de octubre se celebra misa con la presencia de adeptos del valle de Orizaba, quienes llevan ofrendas como flores, cigarros, veladoras, puros, entre otros. Cada vez son más personas que creen en ella, debido a sus múltiples milagros. A la Santísima Muerte le gusta tequila, la fruta, la cerveza, el cigarro, los inciensos y las flores blancas. No hay que prometerle una botella de tequila y luego no cumplirle. Tanto se ha extendido su culto que muchos católicos la consideran un santo más de la iglesia católica, tal vez porque sus promotores se encargan de difundirla con estas características, precisamente para atraer y atrapar a los católicos más desprevenidos. La RIES es una red de expertos y estudiosos católicos sobre el fenómeno sectario y la nueva religiosidad, presentes en España y Latinoamérica, y abarcando las zonas lusoparlantes. Pretende ofrecer, también con este boletín informativo, un servicio a la iglesia y a toda la sociedad. La RIES no se responsabiliza de las noticias procedentes de otras fuentes que se citan en el momento debido. La RIES autoriza la reproducción de este material citando su procedencia.